La gente lo confunde mucho con una barra de sonido porque parece una barra de sonido y luego tiene una malla en la parte de frente que lo hace ver como una barra de sonido pero sí hay que hacer ese speech, ese trabajo en donde explicamos que es un sistema de tres canales pasivos es decir, requieres un amplificador para darle vida a este sistema Vean que es muy compacto o sea, el altavoz es muy delgadito y tiene algunas aplicaciones bien interesantes Fíjense, este es el Imagen W3 como ustedes pueden observar la imagen de aquí abajo es muy, muy, muy grandote ¿Por qué es muy grandote? Porque allá dentro de este sistema conviven tres canales el canal central, el frontal izquierdo y el frontal derecho por eso tiene tres conexiones en la parte de atrás es decir, en lugar de que tú pongas tres de estos pones únicamente uno y ahí vas a tener tu canal central tu canal frontal izquierdo, tu canal frontal derecho quiero que vean más o menos hasta aquí o sea, de aquí hacia acá estos tres elementos son el canal derecho estos tres elementos son el canal izquierdo y todos estos uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos son el canal central, el canal central es muy, muy grandote ahora, tenemos los mismos materiales twitters de, 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 con cúpula de titanio los buffers con, 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 de polipropileno con, con cerámica y arcilla y aquí en estos Imagen se implementa algo que se llama radiador pasivo el radiador pasivo es lo siguiente miren, aquí hay un sello es decir, de aquí para acá hay otro sello y de aquí para acá hay otro sello cuando esta bocina empuja es decir, hacia afuera la, 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 la falta de aire en la parte de, y de adentro del gabinete hace que esta bocina vaya hacia adentro y al revés cuando esta bocina entra ahora este altavoz sale ¿por qué? porque hay una presión de aire que está controlando este otro driver esto, esto no está amplificado es decir, no está conectado a la alimentación del amplificador el que está conectado es este pero, la presión de aire que genera este sistema hace que también se mueva este otro sistema y entonces, a esto se le llama radiador pasivo genera una precisión acústica en frecuencias medias más rica que un, que un gabinete ventilado entonces, por eso se coloca radiador pasivo aquí, si se dan cuenta es un radiador pasivo para esta sección del central y otro radiador pasivo para esta sección del central tiene dos drivers y dos radiadores pasivos finalmente, el canal izquierdo es el canal derecho un nativo un radiador pasivo y su respectivo twitter aquí, la respuesta de frecuencias si se dan cuenta no es baja es decir, no es tan baja como en una torre la torre daba a 30 esto no tiene espacio no tiene ese gabinete para generar frecuencias tan bajas entonces, su trabajo va a comenzar en 90 Hz muy buenos para 80 watts por cada uno es decir 80 aquí 80 acá 80 acá dice que las sensibilidades de 88 decibeles bastante buena y tenemos los materiales y el arreglo de drivers pasivos y activos que les acabo de comentar es el modelo W3 y esto se conoce como un sistema LCR es decir Left, Center, Right todo en un solo elemento la gente lo confunde mucho con una barra de sonido porque parece una barra de sonido luego tiene una malla en la parte de frente que lo hace ver como una barra de sonido pero si hay que hacer ese speech ese trabajo en donde explicamos que es un sistema de tres canales pasivos es decir requieres un amplificador para darle vida a este sistema